hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo esto que veis es un casio y de 17 en concreto es el y de 17 5 df que pudisteis ver en la web de javier gutiérrez chamorro puntocom lo tengo yo creo que desde 2011 y la verdad que lo compré porque me gusta mucho este marco de imitación madera estos números digitales gruesos con mucho contraste bueno me gustó un caprichito interesante que ha demostrado ser duradero por más que la calidad de este tipo de casios de casio clocks como ellos lo llaman sea controvertida no obstante pues bueno encontré el casio y de 17 el mismo reloj de sobremesa o pare que el y de 15 pero la nueva versión con higrómetro y sorprendentemente más barata se trata del y de 17-5 df y bueno vamos a proceder a abrirlo tendréis que disculpar la iluminación es de noche estamos con luz artificial no me suele gustar no me suele gustar grabar así pero bueno así también probamos y vemos si se ve bien o no bueno ya veis mate in china con pilas incluidas casio metal y brown en realidad todo es plástico pero bueno ese efecto resina empezamos con el desempaquetado nada especial es igual que en el y de 15 que aún recuerdo bien y me sorprende porque este tipo de productos son unos productos los casio clocks que no suelen venir de manera oficial a españa entonces bueno eso no son difíciles de conseguir aunque no es comparativamente caro me ha costado 27 euros yo creo retiramos las protecciones bueno y antes de que luego vayamos a ver pues tenemos un destornillador dos pilas panasonic y el manual del y de 17 en cuanto al reloj pues vamos a examinarlo el adhesivo protector con las funciones de la pantalla casio japan aunque habéis visto que es made in china y detrás que tenemos pues mismo mecanismo que en el y de 15 la teana esta que la podemos color retirar para que quede de sobremesa para colgar de pared y el compartimento de las pilas son dos pilas a eso es lo que me gusta doble a sin embargo igual que el y de 15 uno de sus problemas es la autonomía nos dicen que es solamente un año en casio con pilas recargables consume bastante este aparato mucho más que otros digitales o analógicos que tengo y efectivamente aunque viene con pilas aquí tengo unas bar está recargables que es lo que le voy a montar según las especificaciones nos dicen 25 con 8 centímetros de ancho 18 con 5 de alto y 2 centímetros de grosor que es bastante plano los acabados pues bueno correcto sin más es todo plástico efecto metálico marrón oscuro aparente pero bueno sin más qué funciones tiene pues ahora minutos segundos 12 24 horas fecha de mes y mes siempre en formato invertido día de la semana en principio siempre en formato inglés termómetro e hidrómetro el en principio se podrá cambiar también a grados fahrenheit y bueno es un recuerdo de otra época un relojito interesante para aquellos que le gustan los digitales como es mi caso que no es caro pero bueno con unas especificaciones discretas ya veis que entre en funciones pues ni es solar ni el radio controlado y son pues bueno cosas que relojes genéricos chinos ya traen desde hace tiempo y a menor precio lo que menos me gusta pues además del consumo de pilas que es elevado como ya os he dicho y a tenor de mi experiencia con el ida 15 es su precisión solamente 60 más o menos 60 segundos al mes es decir dos segundos al día que me parece mucho vamos a colocarle las pilas a ver vale ya está funcionando entonces ahora sí que le tenemos que quitar el protector estos protectores son muy bonitos la verdad ojalá los vendieran para todo tipo de relojes y bueno ya como curiosidad ya que estamos y que no tengo pues nada mejor que hacer a estas horas ya que me he puesto pues vamos a ponerlo en hora para ello set entonces vamos a ver se parpadea el año dejando que localizó dos botones y vamos poniendo vale pues es 2023 volvemos a pulsar sobre set tengo que localizar donde está otra vez vale set fecha hoy es día 4 bueno no puse el mes ahora lo vamos a poner y le damos para que vaya corriendo es dejar pulsado para que avance pm vais a alucinar porque bueno tenemos que ir pasando todo en vez de aumentar le de podría haber dado al menos así es como se ponen en hora estos relojes vamos a seguir la verdad que es bonito ver estos dígitos no creo que lo corte luego en edición son las 5 58 de la mañana así que estamos ahí pulsamos otra vez modo 12 horas o 24 horas vamos a darle a 24 horas que es como debe ser en un digital para eso son nivel de contraste es algo que no suele poner en las especificaciones pero no he comentado vamos a verlo ya que estamos veis 4 5 6 7 8 y hasta 9 niveles de contraste 10 10 y este es más bajito yo lo suelo poner en 3 que es el que viene por defecto dependiendo del ángulo vale y ya que estamos vamos a corregir la fecha porque no lo hice bien y funciona exactamente igual hoy es 4 de noviembre así que hay que irle dando al más voy a dar lo de creciente que será más rápido y así veis tiene un calendario programado también así que no hay que ajustar el día de la semana hoy me pase es que no se puede estar hablando vale pues aquí 4 de noviembre no sé cuándo grabar el vídeo este y aquí lo tenéis sábado 4 de noviembre 5 59 de la mañana 20 con 6 grados 49 por ciento de humedad relativa pues esto ha sido todo me decís lo que os parece en este tipo de vídeos no tienen mucha audiencia los digitales tampoco tienen mucha audiencia aquellos que no son relojes de pulsera pero yo creo que hay un grupo de aficionados más hardcore que nos gustan todos los relojes los de pared los de sobremesa los mecánicos los digitales los analógicos los cuarzos y bueno eso es para vosotros así que si os gustan estos vídeos me lo decís en comentarios y suscribiros al canal que de verdad que ayuda mucho hasta la próxima este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y y